Jorge Enrique Adum entendió al Ecuador mediante un texto desestructuralizado, un caos divino tal que si la sociedad ecuatoriana, un texto activo con el que quiso contribuir al cambio social, en pocas palabras destruir la estructura formal y hacer cómplice al lector, para tales fines el autor se colocó ante sus lectores, desmitificado y al desnudo, describió el tortuoso proceso y los conflictos surgidos de la creación de una novela, se autocriticó, reflexionó sobre el arte, la literatura y su función social, y su validez dentro del contexto ecuatoriano, también mostró las realidades de los diferentes estratos sociales en el país, una suerte de realismo crítico, todo bajo el vaso comunicante Galo Galvez, personaje principal, escritor comprometido con su praxis social e inspirado en Joaquín Gallegos Lara, en la novela entre Marx y una mujer desnuda, se proponen tres niveles narrativos, en el primer nivel el autor se encuentra desmitificado y al desnudo, es un nivel en donde se tiene el relato del autor, mientras describe una novela, es decir, el proceso de creación, los conflictos surgidos y la respectiva autocrítica, son reflexiones del mismo autor sobre el arte, la literatura y su función social, además de su validez dentro del contexto ecuatoriano, en un segundo nivel tenemos al libro escrito, en este nivel la crítica se vuelve más perenne, se muestra cómo son las realidades en los diferentes estratos sociales, el individuo se sitúa ante el orden social y sus personajes representativos, es decir, el indígena Juan Manuel, obreros y la burguesía, representada por el cretino y Rosana, en un tercer nivel, tenemos al libro proyectado, es el nivel en donde se encuentra Galo Galvez, trabajando en su novela autobiográfica titulada Cuasimodo en el campanario, él es el personaje principalísimo, pues es el vaso comunicante entre los otros dos niveles, encarna a un escritor comprometido con su praxis social, en la novela de Adum, se hace vívido el lenguaje poético, hay humor e ironía, reflexiones, ternura, incluso ruptura de la cuarta pared, hay caligramas y neologismos, se trata de una obra en su pureza latinoamericana y ecuatoriana, que supera con creces la usual anécdota, e intenta responder a las necesidades sociales y estéticas de su tiempo.